¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, te doy mi amor Conmecerá Bájalo, bájalo, bájalo Para roberta y cantar Conmecerá Para que venga el mambo Si hay explosión Conmecerá Conmecerá Ahora sí que sí consigo Consigo, consigo, pero ¿Qué quieres la explosión? Conmecerá En esa etapa ¿Qué quieres tu mamá? ¿Qué será lo que quieres? Yo te lo voy a dar. Para los parámetros siguen mozando toda la noche. ¿Qué falta? ¿Qué falta de pecar? ¿Qué falta de pecar? ¿Qué falta de pecar? ¿Qué será? ¿Qué para los que no saben este número? ¿Qué será? ¿Qué lo extrañan? ¿Qué los mamitos? ¿Qué será? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Yo quisiera... Yo quisiera, a ti pensarte, y arriba de la cabeza te los pies por todo, hazte, y quisiera llenarme de ti, y tienes un cuerpo, no muy hermoso, pero gracias a ti, 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 y quisiera. Como yo quisiera, como yo quisiera, como yo quisiera, pisamos al campo para gozarlo, a la uña, uña, uña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y yo estoy mozerando, pero te quedare rápido Te quedare bien Mi miserando Me llena, te llena, te llena, te llena, te llena Ak edot, ak edot Ak, k, k, kokwhich kanal Ak edot Ak edot Mozer No te voy a dejar dormir Yo mi miserando Pero conmigo lo quevi Yo mi miserando No te voy a dejar dormir Conmigo lo quevi Mi miserando Yo mi miserando Eso es explicar al cuento de la cara que vas a tomar Porque yo quisiera verte, yo no lo sé, no te he visto La comida que me diga, yo no sé, no te he visto La comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar ¡Ay, grabado aquí en Margarito! ¡Y tu rubia! ¿Qué te pasa? Hace un tiempo, no hay razones para que bajas Como te hagan, yo a mí Con acompañados de la nada Hoy me siento como si no estuvieras aquí Con esa puta mi lona Y yo te veo que lona Una onda de hoy ¿Qué quiero sentir? La mamá, la serina, el día más Te hay que aprieta Te hay que aprieta, el día más Te hay que aprieta, el día más Y yo no llego a mi fuerza Te hay que aprieta, el día más 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 Y yo no llego a mi lona Te hay que aprieta, el día más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Recuerdas las baletas, mi amor, que compramos para viajar? Pues, recorre la vida que no quiero saber de ti Hola, hola Hola Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Para ti, vio viejo, aquí se Colombia. Colombia, Colombia siempre está. ¡Gracias! 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 Rob�as bien. Risa bien. Cambio. Necesito un rombuero. A cuando te vai aنpañito a crecer que estamos y a. ¿Cómo te vayas tú? ¿Pado o acostado? ¿ Whatsapp es esto? De aquí. Vamos ai. ¿Lo vas para que llegue a la posada? A su papá, a su papá. A su papá. A su papá, a su papá. A su papá, a su papá. 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 Yo necesito un buen trompero, un buen trompero, un buen trompero, un buen trompero. Yo necesito un buen trompero, 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 un buen trom ¡Gracias! 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 Orquí divino, que es el lugar donde yo. Orquí divino, que es el lugar donde yo. Orquí divino, que es el lugar donde yo. S.O.S. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.